Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes ArsGay Hola, soy Josie Maran e interpreto a Mia en Need for Speed Most Wanted Deja las carreras para el juego En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad Número 4 en la Blacklist, suena bien, ¿verdad? También debe saber que se dice en las calles que Razor está asustado Todo el mundo sabe lo que pasó Tu problema con Razor es eso, tuyo y de nadie más De ahora en adelante no tendrás otras preocupaciones ¿Qué es lo que pasó si no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. 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 Acaba de chocar con alguien, no parece muy grave. No está a la vista. Seguiré informando. Olvidar lo anterior, lo he alcanzado. Recuerda por el parque. No está a la vista. Se ha licitado el informe de situación. Ya está aquí, mirad. Se lo ha perdido de vuelta. Intentaré alcanzarlo. No está a la vista. No está a la vista. No está a la vista. Se está distanciando. Intentando no perderlo. No lo veo. Quizá lo haya perdido. Seguiré informando. No está a la vista. Código 3 Código 3 Código 3 Confirmado, el sospechoso fue visto por última vez, dirigiéndose al sur por la autopista 99 El supervisor quiere que se traje un perímetro... Código 3 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 Código 4 Código 4 Código 4 Código 3 Código 4 Código 4 Código 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.